Por favor, señor, no les pares, y lo suplico, no lo mate. Valdes, Valdes, te juro que no se va. Te juro de una sanada, no me mates, no me mates, por favor. Yo voy a llamar a la policía. No, no llames a nadie. ¿Entonces qué? ¿Vas a hablar? No sé, no sé. No, Bernardo tiene que saber esto. No sé mi rato. A tu tío le importas un pepino. No le importa nada si estás vivo o muerto. ¿Dónde demonios está Fabiola? No, 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 ya, ya, la tuve que entregar, la tuve que entregar porque si no me iban a matar, perdón. Hey, Valdes, no te metas con su ahijado. Yo no soy un mafioso, no soy un asesino. Fíjate con quién te juntas. Esta gente es peligrosa. Deja de llorar y cuide a esa niña. ¡Sálvate! 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 y y y y y y